¡Suscríbete al canal! ¿Qué le gusta lo paranormal? ¿Entendieron que es paranormal? Espero que sí paranormal. Ok, así que el día de hoy les traigo una actualización de un caso que personalmente les voy a ser sinceros, es uno de mis favoritos, que ya había hablado de él anteriormente, es de Aviut Hernández y el ente taconudo que le digo yo, llamado Sia, que vive en su casa junto con él y ambos ya han como que visto la manera de convivir juntos, amigos, aunque últimamente, cuando lo vi ayer, de esas veces que ven algo de terror, un video que ustedes prefieren alejarlo así por si sale algo que no los asuste, así fue el video que yo vi ayer. Por fin, Sia, que ese lente que vive ahí con él, pues nos pone su cara en pantalla, así que vamos a ver de qué se trata. Voy a traer la actualización de Aviut. No actualiza tan tan seguido, él mismo dice que no tiene canal de YouTube, él no saca como ningún beneficio de su historia, simplemente tiene su canal, es más bien, es su perfil personal de Facebook, donde todo empezó, pero ya llegó a un punto en el que él ya está verificado y él dice que no tiene Instagram, no tiene canal en YouTube, entonces si ustedes buscan algo original, simplemente es en su perfil de Facebook, ¿ok? Y bueno, entonces hoy les voy a traer todo su caso, está muy padre, tráiganse sus palomitas, su agüita, recuerden que a mí no me gusta que ustedes tomen coca, aunque a ustedes sí les gusta tomar coca y refrescos, o sea, a mí no me gusta que ustedes tomen coca, sí, tráiganse un chocomilco mejor. Y, ¿qué más? Pónganse cómodos que vamos a ver de qué se trata esto, recuerden suscribirse antes de que se vayan y seguir en mis redes sociales, se piden mucho contenido, pues si no me siguen por ahí, así que yo les recomiendo que me sigan y ahora sí, para que no me critiquen tanto porque me están decididas, María José, haces demasiado mucho, ahora sí vámonos directo con este video y discúlpeme, solo dos minutos, no es muchísimo. Ok, así que miren, ayer, justo, ¿qué día es hoy? Hoy es 15, ok. Entonces, ayer 14 de marzo hubo la última, ultimísima actualización de Adyud Hernández, pero vámonos un poco más hacia atrás porque hubo varias actualizaciones que yo no cubrí, por lo menos en este canal, y pues si algunas personas son nuevas en este caso, si no habían escuchado de este caso antes, este caso ya tiene, pues, ¿qué será? Como un año más o menos, un año y medio creo que comenzó, si no es que a finales del 2019, principios del 2020, y básicamente una persona llamada Adyud Hernández publicó en su muro, o sea, en su perfil de Facebook personal, es como si yo tengo un video como medio impactante y lo publico así en modo público, o sea, todo mundo dentro y fuera de mis contactos de Facebook puede ver lo que es ese video, se empieza a compartir, 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 porque es básicamente como él convive con el ente que vive en su casa, se empieza a compartir a tal punto que se hace viral que todos los canales de terror y demás hablan sobre este caso, que les digo, ya le verificaron su canal, su perfil de Facebook. Bueno, entonces, él convive con este ente, se escucha que como que anda en tacones, es una mujer al parecer, entonces, él le apoda o le llama Sia, X-Y-A. Bueno, entonces, una de las últimas actualizaciones que hubo fue el 17 de diciembre del año 2020. Nos comenta que él siente que Sia, su ente, bueno, más bien el ente que vive ahí con él, está un poco molesta, o sea, como que la siente molesta, a pesar de que, pues, no ha hablado con ella así de que, a ver, con una ouija, vamos a ver, no, 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 no ha hablado así, él siente que Sia está enojada con él, a pesar de que él tenía como ya mucho tiempo que no estaba muy presente en su casa, porque, pues, él trabaja y todo, entonces, él comenta desde el principio de sus videos, pues, que él viaja mucho y que no está mucho tiempo en casa y, al parecer, eso es lo que hace enojar a Sia. Me llama mucho la atención porque cuando quiero, bueno, se ha estado moviendo muy raro y, bueno, por ejemplo, Sia, Sia, quiero hablar contigo. Sia, Sia, quiero hablar contigo. Sia. Eso es lo que me llamó la atención, se me ve como si, como si de verdad no quisiera que yo hablara con ella. bien, aquí, me voy otra vez de este lado. Sia Me paso a este lado Y es exactamente la misma situación Sia Bueno, ya hemos comentado en otros videos Que estos fantasmas, entes, espíritus Como ustedes le quieran llamar Generalmente, y yo creo que es como una ley de vida, ¿no? Cuando tú quieres mucho a un objeto En este caso un peluche Tú quieres mucho un peluche Parte de tu energía como que se transmite a ese peluche No sé cómo Es por eso que luego se da el caso Como que de las muñecas malditas De las muñecas, pues sí, que están poseídas Porque parte del espíritu que quiso mucho esa muñeca Se pasa a ese objeto Más o menos así pasa Y uno no lo quiere así Sino que pues simplemente te apegas tanto a ese objeto Les digo, en este caso un peluche Pues que los entes lo saben, ¿verdad? O sea, porque más que nada es como con puras energías Bueno Abiot tenía un oso grande de peluche Que él dice Siempre lo ha dicho Este peluche para mí es súper importante Yo lo quiero mucho Me lo dio una persona que yo quiero mucho Entonces lo quiero mucho Y el oso que se llamaba Googie Pues ya había tenido como varios ataques De parte decía que lo movía Que esto que lo otro Cuando de repente Googie desaparece Y son los videos que él nos comparte Exactamente El 18 de febrero Que pues dio más de un mes De la última actualización que hubo Decía Y también nos comenta Que en el espejo Del cuarto Donde tiene a Googie Y donde pues Casi siempre anda Así a por ahí Moviendo cosas Como que Detrás del espejo hay agua Como si hubiera una filtración de agua Pero pues no hay una filtración como tal Y que el caminito de agua que deja Pues lleva hacia donde estaba Googie sentado Pero ahorita pues Googie ya no está Como les comento Esto fue el 18 de marzo Ahí dice pues sí Ahora me he ausentado más de casa Y cosas así Y que Sian no ha estado como tan activa Como otras veces Tal vez por esto mismo De que él ya casi no está en casa O no lo ha notado No sé Pero el día primero de marzo Pues otro objeto Que él apreciaba mucho Que era como que Su acuario Donde tenía sus peces Que quería Él dice O sea yo quería mucho mis peces Yo los adoraba Y un día llegó Y estaba roto Súper raro Su tanque Que nunca se había roto Nunca había tenido ningún problema Todos los peces Pues estaban muertos Solamente sobrevivió un pez Y fue algo que se rompió Pues les digo De manera misteriosa Digo Las cosas no se rompen así Como así Yo sé que la presión Que el agua Que esto Que el otro Pero nunca había tenido problemas Y de repente llega Y ya todos sus peces Estaban muertos Otra cosa A la que atacaron Que a But Quería mucho Y a mí me hace pensar Que es un poco lógico Si sí Atacaba a But Y ahora But No está Pues entonces Ataca como a cosas Que sabe que él quiere ¿No? O que sabe que su Parte de su energía Buena No sé Pues la La pone ahí Ahora sí Llegamos a lo bueno Que Madre Santísima De la vida Sia Por fin Muestra su cara Y yo me asusté Así que Si ustedes son asustadizos Pues retírense Del celular un poquito O tápense con la sábana Hasta acá Como ustedes lo deseen Porque vamos a ver Aquí no da explicaciones De nada Abiot no dijo nada Casi siempre pone como Puse una descripción Breve De lo que está pasando Breve o no tan breve De lo que está ocurriendo Ahora No lo puso Simplemente subió el video Y ahí lo dejo Como que nosotros Sacáramos nuestras propias Conclusiones Así que Vamos a verlo Veanlo completo Pongan atención a detalles Y vamos a ver Qué onda Pongan atención a detalles Pongan atención a detalles No. No. Mil, Mil, Mil. Mil, Mil, Mil... No. Oh. Ah. Oh. 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 Oh, that got my heiß. No, no, no. Bueno, ya lo vimos y aquí les voy a estar poniendo la cara que decía supuestamente, si ella decía, pues podemos observar que al final como que había, como que este aviú tenía sangre, entonces espero que esté bien. Aunque él después se para y así normal, entonces no creo que le haya pasado algo como tal a él o no sé, pero a mí se me dio como un midito, fueron unos segunditos y por esta imagen que nosotros podemos observar, pues se ve como, digo, no sé ustedes, pero para mí se ve como un poco desfigurada, ¿no creen? Se ve rara, Sia, si es que ella es Sia, pues sí da miedo, o sea, cabe resaltar, sí da miedo. A Butte, me encantaría ir a tu casa a investigar a Sia de cerca, así que te invito a invitarme a tu hogar y yo estaría súper dispuesta a ir a tu casa y ver qué onda con Sia. Pero, wow, esto es lo último, Butte ya no puso absolutamente nada y casi siempre si hay mucho revuelo en sus publicaciones o en sus actualizaciones da otra explicación como más detallada. Este no es el caso, y esto pasó, lo subió justo ayer a la una de la tarde, ya pasó más de un día y no ha habido respuesta de Butte que fue lo que ocurrió. No hay muchos comentarios, al parecer, pues desactivó los comentarios, simplemente puedes compartir o dar me gusta. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan hasta aquí? ¿Les dio miedo Sia? ¿Sí la ven así como medio torcida? No sé. ¿O qué otros detalles notaron de este último video o de videos anteriores? Pero bueno, el más impactante para mí hasta ahorita ha sido este, el último donde se ve Sia así tal cual. Bueno, como he comentado desde hace meses atrás, Sia está molesta, entonces, pues bueno, si lo atacó ahorita, pues tal vez es porque sí está molesto con él. A pesar de que, pues, ellos ya tenían como una relación normal, o sea, como que ya habían aprendido a convivir. Pero bueno, díganme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? A mí me dio miedo, ¿a ustedes qué les parece? Nos estamos viendo al siguiente video, Fantasmita. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Ay, eso ya lo dije. Les mando muchos besos. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Y ya casi está lista la tienda Fantasmita. En unos días, ya, casi. Les mando muchos besos. Bye. Chau. 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 Chau.